Para nadie es un secreto que en la selva de nuestra región, los médicos, enfermeras, técnicos y otros profesionales de la salud tienen que arreglársela como puedan para sobrevivir y atender a sus pacientes. Y una de esas maneras de arreglárselas es vendiendo los medicamentos que llegan a través de canoas que a veces se demoran hasta tres días para llegar a su destino. Frente a esta denuncia, el director adjunto de la Dirección Regional de Salud, Fernando Orihuela Rojas, aseguró que se abrirá una investigación sumaria. Se hace el agradecimiento a ustedes como medios de prensa que nos hacen de conocimiento de esto. Lógicamente vamos a solicitar la investigación del caso y si se corrobora de que hay personas, sea de cualquier índole tanto del movimiento o no, de que estén haciendo mal uso de esto, se les va a tener que sancionar. Orihuela Rojas ratificó que si no son los propios militantes de Perú Libre los que están detrás de este presunto robo o sustracción de las medicinas, se les denunciará a las personas a las que se les encuentre responsables. Dependientes de nosotros les abriremos el proceso administrativo correspondiente y si no lo son, la denuncia penal correspondiente porque estos hechos no se pueden permitir. Por otro lado, se supo gracias a ex directores que esta es la misma historia de siempre debido a la no presencia del Estado en zonas como los rincones de la selva y al bajo sueldo que perciben los profesionales de la salud.